hola bienvenido a FAQ Japan hoy vamos a hablar de un tema que pareciera tendría que ser muy sencillo pero sorpresa contar en idioma japonés no es nada fácil si viste nuestro vídeo anterior sobre el idioma japonés recordarás que es bastante peculiar ya que a diferencia del idioma español no tiene parientes o un origen definido aún así comparte cosas con sus vecinos el idioma chino y coreano y uno de estos es los contadores en japonés se les conoce como yusushi o en español son contadores o más formalmente clasificadores numéricos estos son sufijos utilizados para referirse a una cantidad siguiendo las características del objeto es decir es una forma específica de decir los números dependiendo de lo que estás hablando comencemos con lo más básico los números como abstracciones tienen una pronunciación derivada del idioma chino del 1 al 10 se dice ichi ni san jon go doku nana hachi yu yu hola yu esto solamente sirve para referirse a los números en sí y aquí es donde entramos realmente al tema de los contadores comencemos con el universal este te va a servir para contar cualquier objeto inanimado del 1 al 10 estos serían hitotsu putatsu mito yotsu itzutsu mutsu nanatsu yatsu kokonotsu y to suenan muy distinto y esto se debe a que están más apegados a la pronunciación del japonés antiguo ahora si lo que quieres es contar personas es mucho más sencillo sólo tienes que aprenderte los primeros dos hitori y futari ya que el resto solamente se le tiene que agregar el sufijo min es decir san ni yo ni boni etcétera como extranjero con estos dos contadores ya puedes sobrevivir pero si quieres hablar correctamente idioma japonés tienes que conocer decenas o incluso cientos de contadores los más sencillos serían los que se refieren al tiempo para contar años se utilizan en para meses kagetsu para semanas para días nichis y para horas y me gustaría decir que los minutos son igual de sencillos pero lamentablemente no cambian de pronunciación dependiendo el número del 1 al 10 se dice ipun ni fun sambun yon fun go fun do fun nanafun hapun qifun y chupun algo parecido sucede cuando contamos animales pequeños del 1 al 10 estos serían ipiki ni jiki san biki jon jiki go jiki ro piki nanajiki hapiki kyuhiki y chupiki en cambio contar animales grandes es mucho más sencillo ya que todo termina con el sufijo to sé que esto ya suena súper complicado pero apenas es la punta del aire por ejemplo para contar objetos largos se utiliza el sufijo hot el cual cambia de forma similar que el de animales pequeños con este puedes contar lápices guitarras botellas este contador también se puede utilizar para los antiguos cassettes y películas ya que se está pensando en la cinta que llevan dentro pero no se puede utilizar para paraguas ya que se piensa en ellos como en objetos que cubren así que junto con las tiendas de campaña se utiliza jari si la guitarra es eléctrica ya no puedes utilizar este contador como es una máquina tendrás que usar dai y les tengo que contar la palabra hon es la misma del libro pero si quieres contar libros tienes que utilizar satsu para objetos planos se utiliza mai esto incluye fotos hojas boletos y platos sin embargo si el plato viene acompañado de una taza se tiene que utilizar que no obstante si la taza viene sola se utiliza hay y si la taza es más pequeña que tu mano ya podrías usar co pero como todos son objetos inanimados podría simplemente utilizar el primer contador que les enseñe eso es todo por hoy aún quedan muchos contadores que les podría compartir pero creo que ya se llevaron la idea de qué tan difícil hace el idioma japonés un simple detalle que no existe en nuestro idioma si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba suscríbete para más contenido sobre asia y no olvides compartir con tus amigos nos vemos en el siguiente pack japán yo soy pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción matane que aparecen en pantalla y abajo en la descripción matane